Hola chicos, bienvenidos al canal, perdonad que suba este vídeo tarde, pero es que no he tenido tiempo, de verdad, de nada Estamos volviendo a grabar el Dragon Ball Legends, estamos volviendo a grabar un montón de cosas, pero es que estoy hasta en pijama No he tenido tiempo de nada, y digo Marc, o subes este vídeo ahora mismo, o no vas a poder estar con tus fans Y yo la verdad es que os he hecho muchísimo de menos, y quiero volver al canal, pero es que no me dejan Chicos, esto que os voy a enseñar ahora es un nuevo evento, es un nuevo evento que está activo, que muchos me habéis pedido vosotros Y donde vais a poder conseguir, no solo nuevas habilidades de forma gratuita, sino que también a un personaje nuevo, que es la Kaioshin del tiempo Como estáis viendo aquí, este evento se activa de vez en cuando, no es un evento que se haga constantemente No es un evento que esté activo todos los días, solo sale de vez en cuando Y os voy a volver a enseñar como conseguir a la Kaioshin del tiempo y sus habilidades Para todos aquellos que están jugando de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 y queréis conseguir, pues bueno, este personaje Prometo, es que tengo la tablet con el Legends ahí, prometo subir Legends pronto Prometo volver a subir contenido regular de Dragon Ball, pero... Me tenéis también en el canal oficial de videojuegos, de gameplays, que está bastante bien, la verdad Y el canal de Twitch, que de vez en cuando voy a estar por ahí, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo conseguir estas habilidades, ¿vale? Y estos personajes Lo único que tenéis que hacer es, como ya veis aquí, es, por ejemplo Hacer estas misiones, ¿vale? Tenéis que hacer de la 1 a la 5 Da igual la puntuación Aquí os dan habilidades, lógicamente, pero da igual la puntuación Os van a dar la Kaioshin del tiempo, ¿vale? Os van a dar la Kaioshin del tiempo cuando tengáis estas habilidades, estas misiones hechas por segunda vez Una vez hagáis estas 5 misiones, tenéis que volverlas a hacer y os darán la Kaioshin del tiempo Y esto que os estoy comentando es completamente cierto, porque ahora mismo vais a ver que en combate Voy a tener la Kaioshin del tiempo Lo vais a ver ahora mismo, ¿eh? Lo vais a ver, pero ahora mismito Combate libre, 1 vs 1 Lo vais a ver, pero, pero, pero ya Que tengo la Kaioshin del tiempo Como personaje jugable, ¿veis? Y puedo enfrentarlo, pues, a Trunks, a este Trunks, por ejemplo ¿Vale? En el torneo mundial, por ejemplo Como ya os comento, la Kaioshin del tiempo es un personaje muy característico de Dragon Ball Xenoverse 2 Y es un personaje que a mí personalmente, pues, me gusta mucho Y el poder conseguirlo gratis, pues, es tremendamente espectacular Sus habilidades también están en la, eh, en las misiones, ¿vale? A ver si ahora, a ver si ahora nos va a reventar Creo que no, pero bueno Todo sería posible Todo sería posible Vale 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 Fuera Es que cuesta un poquito, ¿eh? Manejar a la Kaioshin del tiempo No es un personaje Que se pueda conseguir Que se pueda Encima Vale Vamos a superar el límite Digo que no es un personaje que se pueda Controlar Fácilmente No, no, no Casi me revienta Me voy a tener que curar, ¿eh? No es un personaje que se pueda Buah, me están dando Me están dando un poquito, ¿eh? Me están dando un poquito Creo que Trunks está Buah, se lo ha comido Se lo ha comido en toda la cara Pues bueno Este vídeo es cortito, ¿vale? Pero es para que sepáis que ya podéis hacer el evento de la Kaioshin del tiempo Podéis conseguir el personaje gratis Podéis dar al botón de like Activar la campanita y suscribiros Voy a seguir siguiendo Dragon Ball Subiendo vídeos Y demás Lo que pasa que ahora Con el trabajo Las navidades y todo eso, gente Es casi imposible Subir vídeos Lo estoy intentando Pero vengo muy tarde del trabajo Ahora trabajo más que nunca Y es que me es imposible Así que Os echo de menos Quiero estar con vosotros Pero os pido un poquito de paciencia Y con el piso La reforma Y todo eso Se me está haciendo todo Cuesta arriba Pero bueno, no pasa nada Hemos vuelto aquí a subir vídeos A estar con vosotros Pronto tendremos otra vez La actualización del Legends Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Espero que le deis al botón de like Os suscribáis Activéis la campanita Y nos veremos más Por aquí por el canal Muchas gracias Y hasta la próxima, chicos Chao Chau